Continuamos repasando el abecedario Debemos de tener presente siempre Que el abecedario está conformado por las consonantes Y nuestras cinco vocales Recordemos nuestras vocales a ver A, E, I, O, U Muy bien, excelente Ahora vamos con el abecedario A, B, C, D E, F G, H, I J, K L, L, Y M, N Ñ, O P, Q R, S T, U V, W X Muy bien, la letra que estamos estudiando esta semana es la letra X Ahora vamos a seguir con nuestro vocabulario Sigamos aprendiendo Ahora continuamos repasando nuestro vocabulario con la letra X ¿Cómo era el sonido de la letra X? Otra vez ¿Cómo dice la canción? La X suena X La X suena X ¿Verdad que la han escuchado? Muy bien, vamos a repasar nuestro vocabulario que formamos con las sílabas Que formamos al unir la letra X con las cinco vocales Leamos Sa, Se, Si, So, Su Muy bien, esas tareas que me mandaron, me encantaron, muy bonitas Unos niños me lo hicieron a color, otros me lo hicieron con lápiz carbón, otros con lápiz tinta Otros me lo rellenaron con dibujitos Estoy muy feliz por esas tareas que he recibido Ahora bien, ¿cómo se llama este instrumento? Ajá, esto se llama xilófono El xilófono es un instrumento musical Muy bien, sigamos repasando Este niño se llama Xavier Este instrumento se llama xilófono Este niño tiene un aparato de rayos X ¿Y esto qué era? Ajá, es un carro, pero dijimos que no es un carro cualquiera, es un taxi El que presta un servicio de transporte Y también tenemos un amigo que nos ha andado siguiendo Aquí está nuestro amigo el tiranosaurio Rex Repitamos el nombre, ¿cómo se llama él? Rex, el nombre de él es Rex Y Rex termina con la letra X Así como los nombres de algunas personas o de algunos niños muy guapos Que se llaman Alex, Alexander, Félix Unas niñas muy bonitas que su nombre se escribe con X Como Xiomara, como Xochit, como Xixi Nuestro amigo el tiranosaurio Rex Nos está recordando que también tenemos palabras de cosas que se escriben con X Así como oxígeno y examen Muy bien, ahora preparémonos Vamos a irnos a la mesa de trabajo Alístenme su lápiz, su cuaderno, sus crayolas Que vamos a trabajar Ahora despiértese, despiértese, levántese Que vamos a contar Vamos a seguir recordando el concepto de la decena Contemos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Muy bien, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido que 10 unidades son iguales a una decena Muy bien, en esta pana tenemos 10 vasos En esta pana también tenemos 10 vasos En esta tercera pana también tenemos 10 vasos ¿Qué quiere decir? Que en cada una de estas panas tenemos una decena Entonces niños y niñas, muy inteligentes Yo les pregunto, ¿cuántas decenas tengo yo aquí? Ajá, muy bien Aquí yo tengo 3 decenas Esa es la respuesta correcta Eso es lo que yo quiero escuchar Estamos aprendiendo, muy bien Ahora, con ayuda de un familiar Vamos a hacer un juego Vamos a necesitar algunos materiales Miren, un poquito de papel higiénico Un pedacito nada más Una pajilla Y un tubo vacío de papel higiénico Que lo vamos a decorar y colocarlo ahí arriba El número 10 Vamos a hacer una abertura pequeña Que va a ser nuestra meta Del pedacito de papel higiénico Vamos a rasgar, miren Rasgar 10 pedacitos y hacer pelotitas Contamos hasta 10 Vamos a hacer una decena De pelotitas Para nuestro juego Ahora que ya tenemos nuestras 10 unidades Que son iguales a una decena Vamos a utilizar una pajilla Para soplar e introducir esas 10 Esas 10 unidades Hasta nuestra meta Vamos a probar Ahora Como ya tenemos nuestras 10 pelotitas de papel Vamos a introducir una por una En nuestra meta Miren que bonito lo que hemos hecho Y vamos a introducirlo Hasta formar una decena Con la pajilla Vamos a soplar y soplar Como el lobo feroz Soplemos, a ver Ahora vamos a soplar Muy bien Otra vez Así Y así Hasta introducir las 10 pelotitas Muy bien Miren Ya tengo Mi decena formada Dentro de mi meta ¡Suscríbete al canal!